Lo que respecta al segundo tramo es la peatonal Rivadavia, que se extiende entre la calle España y Saavedra. La verdad que ya se están completando todos los trabajos. Teníamos demora con la entrega de lo que era la parte de luminarias de ese sector. Ya contamos con esos elementos, así que se están terminando de colocar. Hace un par de días se hizo todo lo que es la prueba de luces, que funcionó correctamente. Ahora se están completando algunos detalles de pintura y se está trabajando con la gente de Espacios Verde en lo que es el parquizado del sector. En este segundo tramo, justamente atento a buscar las opciones más económicas para realizar este tipo de obras, se realizó completamente con personal municipal. Todos los trabajos realizados ahí y lo que respecta a los materiales se compraban por administración también municipal. Así que en unos días posteriores creería que ya se da la buena noticia de la habilitación de ese sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!